bueno como estamos viendo ya ya trabajé parte del color en la letra ya hice el difuminado en cada una de las letras y como los tonos eran totalmente suaves realicé un contraste en el fondo para resaltarlo para destacar y utilicé un tono oscuro que es el negro ya con eso destaca totalmente todo el fondo si alguien va a utilizar colores fuertes en la letra tuviera que ser el contraste del fondo tuvieran que ser tonos claros esa es la observación que tuvieran que ir realizando altos contrastes por las tonalidades ir haciendo diferentes correcciones y con cada uno de los pasos que van a ir aplicando por eso es importante que ahí en esa parte de él ustedes estén claro de esas tonalidades porque toda esa parte se va a revisar ese juego de tonalidades que ustedes aplicarían en el desarrollo del ejercicio ah pues ahí estaríamos estaremos también pendientes para revisar antes el ejercicio para hacer las diferentes observaciones para que se tengan ya ustedes pueden ver este es un ejemplo ya de ahí están a su creatividad poder aplicar lo que mejor les conviene y que se pueda ver que lo más representativo en su parte de de su nombre va el texto que han utilizado de referencia bien así dejaríamos esta parte del ejercicio y bueno que tengan y su creatividad flor de piel para poder aplicar lo mejor posible en la parte cromática que sería la utilización de los colores y en su mejor aplicación en este ejercicio que podamos hacer cada uno de la utilización de esos tonos para beneficio de lo que sería destacar el título en esta forma ahí estamos cerrando esa parte de la actividad de cómo destacar los títulos en el material didáctico ya con el ejemplo ya ustedes van a tener bien un mejor conocimiento para poder aplicarlo ya a nivel de su estudio de su material didáctico y ahí está la la demostración la demostración que Gracias.